2-4, ¿refleja el juego lo que pasó en el campo, Jorge? Me parece que no, y otra vez influye, y un saludo para todos, la expulsión, ¿no? Le ha pasado una y otra y otra vez, si mal no recuerdes la sexta, expulsión para Pumas, no puedes trabajar así. Y cuando se te da otra vez, digo, no tan cercano al arranque del partido, pero desde el minuto 20, ¿cómo trabajas un juego de esa manera, no? Y viene el del empate, y todavía parece que Pumas puede tener una reacción para hasta darle la vuelta al partido, y no es así, ¿por qué? Pues porque no puedes aguantar tanto tiempo con un hombre menos, ¿no? Insisto, le pasa otra vez a Pumas, o que venga una expulsión temprana, o que venga un gol temprano, y así no se puede trabajar, ¿no? Me parece, y de repente somos bien sencillitos para decir que se vaya el técnico, ¿no? Que se vaya el técnico, pero yo creo que no va por ahí, Pumas le ha sufrido mucho, insisto, con goles tempraneros y con expulsiones, para mí no refleja lo que fue el partido, parecía para mucho más de Pumas, como arranca el golazo de Delprete y estas cosas, pero sí creo que le está sufriendo mucho Pumas con estos aspectos, ¿no? Pero el principal responsable es el técnico, finalmente, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Y hay desatenciones, ¿de acuerdo? Me hablan, por ejemplo, de que tiene buen funcionamiento Pumas, pero si no es certero adelante y no es contundente atrás también en el momento de defender en su portería, pues eso es parte del funcionamiento. Está bien, Ciro, pero ¿no te parece exagerada esta tarjeta? Por ejemplo, ¿no? Pues sí me parece drástica una roja directa, pero hombre, ocurre en el minuto 20, o sea, falta mucho todavía por delante. Y como juegas 70 minutos con uno menos, todavía te da para alcanzar el partido, para empatar el juego a dos y luego pues ya no es suficiente, empiezan los errores, yo creo que producto de estar tanto tiempo jugando con uno menos, no lo sé. Sí entiendo que es el máximo responsable, pero le ha pasado mucho a Pumas, ¿no? Tiene razón también que es lugar 11 y eso le daría cierta vida para efectos de... Si el torneo terminara en este momento... A ver, decía Roberto, todo pintaba, ¿no?, para hacer un partido cómodo para Pumas. Es que ese todo pintaba, lo podemos analizar en el fútbol mexicano, ¿no?, con Mazatlán, que todo pintaba para Cruz Azul para hacer un partido cómodo. Y lo podemos analizar en todo el mundo, ¿no?, el Real Madrid contra el Mallorca pintaba para hacer un partido cómodo y el Barcelona contra Almería pintaba para hacer un partido cómodo. Si tú no cuidas los detalles, en un fútbol tan competitivo a nivel mundial, ¿sí?, es muy difícil que termines por ganar. Tarde o temprano te pasa factura, cuidar los detalles. El tema de las expulsiones, puede ser que esta sea rigorista, ya nos dirá Felipe su opinión, sin embargo han sido una y otra y otra y otra vez. Al mismo Pumas le pasó contra Juárez, Juárez era superior a Pumas en la fecha 1, le expulsaron a un jugador a Juárez y Pumas le logra dar la vuelta al final del partido. Ahora pasa lo mismo, no puedes aguantar con hombre menos todo el partido o 70 minutos, sobre todo a las 12 del día, donde el desgaste físico, emocional, mental, lo que tú quieras, te termina pasando factura. Hoy, 11 contra 11, el fútbol es muy parejo. Bueno, regalar un hombre por la tarjeta roja termina por desequilibrar el partido o decantarlo, en este caso, hacia un lado. Yo creo que en el caso de Pumas, son de los últimos cinco partidos, cuatro derrotas y la victoria con Mazatlán. Esos detalles no se ha logrado corregir. Esos pequeños detalles que te permiten competir en otro nivel no los ha logrado, me parece, ajustar o eliminar, en el caso de las cosas negativas, Rafa Puente. De que se tenga que ir, lo dije desde la semana pasada, sería absurdo. Para mí no se tiene que ir y para mí va a terminar el torneo. El tema es cómo va a terminar el torneo. Sí, claro. Y la presión que tiene en cada resultado, basado efectivamente en los resultados, y que en casa no termina por ganar algo desde el partido contra León. Porque es inconsistente en su juego también y claro que le atañe eso al técnico. ¿Cómo hacer que mi equipo funcione bien? 90 minutos. No recuerdo un partido con 90 minutos buenos de Pumas. Siempre hay altibajos, entiendo, y siempre tiene que ver lo que hace el que está enfrente. Pero sí hay una inconsistencia en el juego. Son muy distintos esos primeros 20 minutos. Incluso con un hombre menos, el arranque del segundo tiempo hasta el gol de Salvio, es muy diferente al cierre del partido. Y además de esa inconsistencia en el desempeño, están las desatenciones. Que si hubiera sucedido hoy, bueno, lo dejaron, se equivocaron y dos goles al final no. Ha sido la tónica de los Pumas en el torneo. Desatenciones defensivas que cuestan goles y también imprecisiones a la ofensiva. Diogo es pasmosa la facilidad con la que genera jugadas de gol, pero también increíble la facilidad con que las desperdicien. Sí, te puede crear un caos con su zancada, su gran velocidad, destroncar a uno o dos defensores, pero o llega fundido o tira mal o toma una mala decisión. Eso también le ocurre, ¿no? Y ahora que hablabas de esos pequeños detalles, los grandes equipos son los que saben gestionar esos pequeños detalles. Es que eso te acerca a la excelencia, Ciro. Eso te permite competir en otro nivel. Esos pequeños detalles, si no los corriges y si son recurrentes esos errores, no termines por competir con nadie. Y en cualquier momento te pueden terminar por ganar. Más o máximo es si te expulsan a un jugador. ¿Me explico? Ahora, en el caso de Pumas, los detalles en defensa. Yo sí creo que llega un momento en donde también el jugador tiene que entender, más allá de lo que le diga el técnico, tiene que entender como oficio, como defensor, hay ciertas cosas que no te puedes permitir. Le pasa recurrentemente con los laterales y con los centrales a Pumas. Recurrentemente. Errores que no te puedes dar el lujo de cometer y que en momentos muy puntuales le terminan afectando a Pumas. Iba perdiendo contra Mazatlán también, solo que genialidades le terminan dando la victoria. Así es muy difícil. Viene Cruz Azul, viene Cruz Azul. Vamos a ver quién ajusta más rápido. 11 contra 12, de hecho. Si el Tuca o Rafita Puente. Híjole, no. Jugaron bastante mejor los Pumas que el Cruz Azul. No, no, sin duda. No, no, no. Lo del Cruz Azul es lamentable. Tiene que corregir mucho más Cruz Azul con respecto a lo que acaba de hacer. ¿Qué tanto es, es el máximo responsable, pero qué tanto es la culpa de Rafa Puente cuando un jugador profesional, y no se trata aquí de defenderlo ni mucho menos porque aquí esté su papá, pero qué tanta culpa es del técnico cuando un jugador profesional recurrentemente le pasa uno a otro a otro que vengan tantas expulsiones. No, es del técnico. Es que es... Es del técnico. Pero, 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 ¿por qué? Si te pasa una vez, si te pasa una vez, el jugador. Si te pasa dos veces, el jugador. Pero, pero, a ver, Paco, lo acabas de decir. También es de un jugador profesional. No, no, perdón. Tú en el vestidor te tienes que hacer responsable de ese tema. No sé lo que le puedas decir al jugador. A ver, no me importa tu rendimiento en la cancha, no me importa lo que generes al ataque, no me importa cómo defiendas, que no te expulsen. Entramos once, salimos once. Es una frase recurrente en los técnicos. Entramos once, salimos once. ¿Por qué? Porque a las doce del día o a las nueve de la noche en Mazatlán o en la Ciudad de México o donde tú me digas, jugar con un hombre menos, es prácticamente imposible. A ver, y tú como jugador, Paco, perdóname, yo jugué otro deporte, pero como jugador, cuando te echan, y es difícil en el americano, pero cuando te echan un compañero, tú no piensas, estúpido el técnico, dices, estúpido el compañero. O sea, no, perdóname, pero si es así. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, ¿tú me quieres decir que las expulsiones de los jugadores son culpa de los técnicos? No, no dije eso. Lo que yo digo es, el responsable, el responsable de no revertir la situación es el técnico 100%. En todo caso, hablas con la directiva, hablas con la directiva, y entonces, a ver, señores, aquí van a venir multas. Pongamos multas. Aquí van a venir multas. Porque muchas veces es por imprudencia o por inexperiencia, y a veces porque te vale, y a veces porque no dimensiones lo que te estás jugando. Tú como futbolista tienes que tener la mente fría para entender, tengo tarjeta amarilla, no voy a barrerme. Tengo tarjeta amarilla, este árbitro ya me la sentenció, ya me habló, ya me dijo, cuido, cuido la tarjeta. O sea, no estoy diciendo nada de nuevo. Pero entonces me estás dando la razón, es del jugador. Pero te tiene que dar el mensaje el técnico, y más cuando es un chavo, no es el caso de... Y más cuando es recurrente. Si no te da el mensaje el técnico, hazlo que se te antoja en la cancha. No, 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 espérame. Pero entonces, ¿cuántas veces nos han expulsado, o cuántas veces han expulsado a jugadores de Pumas? Ya es la sexta, te dije, ¿no? Entonces, ¿de quién es responsabilidad? No, responsabilidad es del técnico, cualquier cosa que suceda. Pero también, o sea, cierto dejo de profesionalismo en el jugador de entender qué es lo que pasa. Pero la responsabilidad es del técnico, para mí es totalmente del técnico, en conjunto con la directiva. Tienes que hacer algo al respecto, si no, ¿cómo? ¿Que te sigan expulsando jugadores? Sí, ¿no? Y ha sido demasiado recorrente. Estás hablando de tal cantidad de expulsiones, íbamos a la mitad del torneo, y hoy pierdes contra el decimosexto de la tabla, y pues es poner muy cuesta arriba. A ver, hablábamos del tema de la expulsión. Podría parecer rigorista, es una entrada también violenta. Sí, sí, claro. Hay imprudencia en ese sentido. ¿Para ti estuvo bien sacada? Es un error porque la jugada no daba para tanto, y es un chavo. También es el riesgo que corres. Yo creo que allá a los jugadores tienes que enseñar también con el ejemplo de los demás. A él no lo habían expulsado, pero a tus compañeros ven cómo los han echado, entonces tienes que salir con más cuidado. La zona de la cancha no era para entrar así, y aún así, bueno, sigo viéndola muy drástica. Yo no lo hubiera echado. No te arriesgues también, no te expongas, no te pongas en la línea de fuego en una situación semejante. César Ramos fue el árbitro de este partido, entonces para ti fue drástica, Roberto. Sí, ya sé que me voy a contradecir Felipe, pero porque le encanta el... Le encantan las rojas. Quería hacer una rápida encuesta. Hay elementos para echarlo, para mí es muy drástica. ¿Estuvo bien, Paco? Para mí es imprudente la barrera, para mí es imprudente la barrera, no tenía por qué hacerlo. Yo de primera se me hizo rigorista, después de ver repeticiones creo que estuvo bien. ¿Para ti, Jorge? Rigorista. Rigorista. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!